¡Vamos a ver cómo funcionan esas Maxi trepador de los amigos de Maxi llantas! ¡Eh! ¡Vean cómo trabaja ese YMZ! ¡Sí, señor! ¡Vean cómo trabajan esas Maxi trepador en el YMZ de mi amigo Carlos! ¡El amigo Tutu de aquí! ¡Viene! ¡Bola 8! ¡Frena! ¡El amigo de Crazy Off-Road! ¡De ver aguas! ¡Versus Tutu! ¡Se le abre la puerta! ¡A ver si agarra! ¡Abre vuelo! ¡El carro quiere sacarlo! ¡Viene alzar vuelo! ¡Que no se le despide en la otra ala Tutu! ¡Vean el amigo Bola 8 haciendo tremendo tiempo! ¡Cuidando el vehículo! ¡Faltaba otro hit de cada vehículo! ¡Veículos intercambian carriles! ¡Cómo trabajan esas Maxi trepador! ¡Papá! ¡Esas son las que voy a comprar Chayito! ¡Ajo! ¡Patrocinador Maxi! ¡Nuevo patrocinador de The Best! ¡La Bestia de Chayito dice! ¡Excelente! ¿Dónde está? ¡Que no la veo! ¡Kateley! ¡Estás aquí! ¡No voy a decir dónde te vi! ¡Porque todo el mundo va a querer ir a tomar de fondo allá! ¡Pero ya yo sé dónde estás para ir a verte ahorita! ¡Kateley Levy! ¡Claro que sigue apurriando el deporte! ¡Viene Tutu recortando! ¡Del patio! ¡Vean! ¡Se le despide una ara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que se viene para la estabilidad! ¡Ah! ¡El contrapeso! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí se ve de todo! ¡Pero Carlos le demos de los Crazy! ¡Ajo! 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 ¡Este cierre va a estar bueno! ¡Este cierre va a estar bueno! ¡Despliega el ala! ¡Este cierre va a estar bueno! ¡Salto! ¡Crazy! ¡Of! ¡Rompa! ¡Papá! ¡Bola 8! ¡Tiempo de Carlos! ¡Ve cambió transmisión en la semana! ¡Uy! ¡Papá! ¡Todo el mundo quedó calladito! ¡Va con todo Julio León! ¡Qué belleza! ¡Oye! ¿Qué le pasó a Noel? La categoría 8 cilindros esta semana me está comentando el señor Julio León tuvo que cambiar la transmisión de automática a cambios esta es una transmisión de repuesto que tiene Julio León Tiene no lift to shift de fábrica papá ¡Oye! 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 La viste Jesús Vargas ¿Cómo es? ¡Oye, vamos a ver ese tiempo! ¡Cómo si estuviera paseando papá! Atrás Un poco largo el vehículo Pisa ¡Ay! ¡El salto! Tiempo de Fort Laud, Costa Rica Jeep azul ¡Ay! ¡Caramba! ¡Los Big Black! Esto no hay que quedar nada ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Qué parte más difícil! Suspensión Costa Rica Demostrando Juan Hernández Y Jessicaolina El Radio Experiencia de Panamá Experiencia mata Tiempo de Chorrera Dice El Radical Juan Hernández Fort Laud, Costa Rica Versus La Chorrera Ocho cilindros En la pista Big Monster Para mí la mejor carrera Hasta el momento del año Excelente organización Comenzamos un poquito tarde Comenzamos un poquito tarde Pero son cositas Oye, Juan Hernández Demostrando Mi gente Costa Rica No lo escucha Allá va el radio ¡Ay! ¡Mira! Juan Hernández De Costa Rica En su Jeep Con motor Chevrolet Y viene el radio Y con todo Recordemos Que falta otro Heat Costa Rica Liderando este Heat Juan Hernández En su Jeep Para Fort Dígame Aplauso para el Radical Que está recortando Ahí mi hermano Te quedas Apoya al Panameño Y dónde están los chiricanos Aquí apoyando al Tico Mi hermano Ya hay mae Aquí somos todos Ticos mae Juan Hernández Tremendo Y aún terminando Tremendo Vita Juancito Tiempo de Juan Tiempo de Juan Juan Hernández Vamos a ver Ok Tiempo de Juan Un minuto Cuarenta y nueve Segundos Doscientas Sesenta y siete Un minuto Cuarenta y nueve Segundos Doscientas Sesenta y siete Excelente Tiempo de Juan Y el de Radical Dos minutos Cero tres Segundos Quinientos Noventa y seis Preparados Bueno vamos a ver Que deciden Vamos a ver Vamos a ver Los carros Que no van a correr Que por favor Que no bajen A los pits Por favor Contra Costa Rica La categoría máxima El primer duelo El primer duelo De la categoría máxima Panamá contra Costa Rica De los máximos Exponentes De esta modalidad De cuatro por cuatro Los campeones De Panamá y Costa Rica 3-8-3 Contra cuatro 5-7 De Jonathan Mejía Por alto Por la avenida Mi hermano Y esa es la parte Difícil Cuidado Con el Heavy Monster Para el Red Monster Adelante Panamá Adelante Panamá Adelante Damas y caballeros 20 Adelante Está tratando De sacar La máxima Ventaja Y viene Tico Y viene Tico Para arriba Aquí mucho cuidado Trata de tomarlo Por fuera Tiene que frenar Jonathan Y va el Tico Adelante Va el Tico Y sale El Red Monster A la casa Se detiene Tico Hace tiempo Final Cardiaco Final Cardiaco Panamá 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 Panamá